A toda la vida Today's adventure started after breakfast, going through the vine tunnel to the back of the parking lot. I was a little early and looked around at the hibiscus and bolavilla plants as I waited for the bus driver to open up. As we leave Tielacala this morning, I enjoy seeing a new vibe of the city as we head out to an archaeological site named Calacula. Driving up to the entrance, I am getting more excited as there are volcanic mountains in the distance that I am hoping to get a better view from once I am off the bus. I was right about getting a better view of the volcanic mountains as we walked along the path to the archaeological site. I didn't know what to expect but was impressed when it came into view. This place was huge, with a canopy over the prime location that led me to believe that we were going to see something amazing. This mountaintop, called the Grand Foundation in English, is a place that looks to be where the high priests and open ceremonies would take place. The most remarkable thing about this site is the well-preserved murals of this cultural site that looks to be Mayan. I guess it to be in such good shape because it was rediscovered in 1975 by some maintenance people doing some sewer work. The dig looks to be that they were trying to rebuild the complex to its original look from all the rocks and cement surrounding one area. We next explored the museum that had artifacts found from the site as well as replications of the murals that gave beautiful detail account of what we saw out on the site. We next moved on to an enormous ranch that was park-like with a man-made lake. The Hacienda de Chavez had a signature building, an English-style residence, locally called El Castelo, which overlooks the dam and looks like an English castle. We toured the primary residence as it is also a converted hotel and saw how life was a few centuries ago. We had lunch over a veranda-style restaurant area overlooking the pond. After lunch, we had some more time to explore and storm the castle before heading back to Tilakala to our hotel. Eseo f audio at the plки平 tax college, p include the multiple ports of the cloud, western border. Tufawa We did a few addresses from散etaan and both sidelines of water. Amazing Transgressions of water. You were witnesses of the peace, rain, water and sea. Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ejos de un timbón Campanas de amor Vuela paloma Blanca vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más Me marcharé Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos Cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ejos de un timbón Campanas de amor Vuela paloma Blanca vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más Me marcharé Música Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita, mi gusto es El amarte jovencita Topen eso, topen eso Y que al cabo mi gusto es Mi gusto es ¿Y quién me lo va a quitar? Solamente Dios del cielo Me lo quita, mi gusto es Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso Y que al cabo mi gusto es Pero chiquitita, yo te de seguir amando Mi gusto es Pero mamacita, yo te de seguir los pasos Hasta donde estés Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso Y que al cabo mi gusto es Y ahí nomás compadre ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero chiquitita, yo te de seguir amando Mi gusto es Pero mamacita, yo te de seguir los pasos Hasta donde estés Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso Y que al cabo mi gusto es Y que al cabo mi gusto es Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo Perderte Perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verme junto a ti Piensa, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Perderte Perderte después Perderte después Bésame, bésame mucho 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 Bésame mucho Bésame mucho ¡Gracias! Amaneció muy temprano en la mañana de enero Con su múcura en la mano cantando como un jilviero Fue a sacar algo del pozo para lavarse los cabellos Con jabón muy oloroso se bañó bien todo el cuerpo Para ser la más bonita en la fiesta de su pueblo Para ser la más bonita en la fiesta de su pueblo Para planchar su pollera puso un poquito de harina Para que quede bien entera y cruja cuando camina Para adornar las orejas, los aretes de oro viejo Una cita en la cabeza y una flor entre los pechos Para ser la más bonita en la fiesta de su pueblo Para ser la más bonita en la fiesta de su pueblo Juanita llegó a la fiesta cuando el baile había empezado Tan lúcida y tan compuesta dejó a todos embobados Todo el mundo la miraba Unas niñas con reseo Algunas otras con rabia Y los hombres con deseo Porque es la más bonita en la fiesta de su pueblo Porque es la más bonita en la fiesta de su pueblo Las mujeres a pasitos Los hombres a grandes pasos Bailan un viejo pasillo De garzolín, de collazos El bambuco y la guabina en las cuerdas del ciplego Esa música tan fina nacida de nuestro suelo Y que es la más bonita en las fiestas de los pueblos Y que es la más bonita en las fiestas de los pueblos Se va a terminar la fiesta Y a Juanita nadie en vida La flor que llevaba puesta Se está poniendo marchita Los hombres están jugando A quien se atreve primero Tomando caña y fumando Pa' que se les quite el miedo De bailar con la muchacha Más bonita de su pueblo De bailar con la muchacha Más bonita de su pueblo Juanita salió del baile Sin haber sacado novio Será para el año entrante Si lo quiere San Antonio Se va ligera a la casa A llorar su desconsuelo Un pajarillo que pasa La contempla desde el cielo Porque es la más bonita En la fiesta de su pueblo Porque es la más bonita En la fiesta de su pueblo Es inútil dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar Y corazón Yo que diera Por no recordarte Yo que diera Por no ser de ti Pero el día Que te dije Te quiero Te di mi cariño Y no supe de mí Corazón 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 No me quieras matar Corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Donde te encontré Si has pensado Cambiar tu destino Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Te diré Te diré Con el alma En la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón 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 No me quieras Matar Corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Recuerda el camino Donde te encontré Si has pensado Cambiar tu destino Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Si después de sentir Tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Te diré Con el alma En la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón 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 No me quieras Matar Corazón Yo tenía un cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo quería un cascabel Y como era de Oropel Y como era de Oropel Se lo di a mi prenda amada Para que juegue con él Allá por la madrugada Hay como resuma y suena Hay como resuma y suena Resuma y va resumando Resuma y va resumando Mi cascabel en la arena Bonito tu cascabel Bonito tu cascabel Cuídame a quien te lo dio Cuídame a quien te lo dio Bonito tu cascabel A mí no me lo dio nadie A mí no me lo dio nadie Mi dinero me costó El que quiera un cascabel Que lo compre como yo Hay como resuma y suena Hay como resuma y suena Resuma y va resumando Resuma y va resumando Mi cascabel en la arena Anoche por la ventana Platicando con Leonor Platicando con Leonor Anoche por la ventana Me pidió que le cantara Me pidió que le cantara El cascabel por menor Y que no me dilatara Me lo pedía de favor Hay como resuma y suena Hay como resuma y suena Resuma y va resumando Resuma y va resumando Mi cascabel en la arena Yo tenía un cascabel Con cinco cascabelitos Con cinco cascabelitos Yo tenía un cascabel Y como era mi romper Y como era de oro Se lo di a mis hermanitos Para que jueguen con él Y se divierta al sol Hay como resuma y suena Hay como resuma y suena Resuma y va resumando Resuma y va resumando Mi cascabel en la arena Con un cuadrito no me da la mano Porque si la vete le pica el gusano Con un cuadrito no me da los pies Porque si las vete le pica su pies Ya las gaviotas Prende su vuelo Abre sus alas Para volar Vienen buscando Y dos de amores Y dos de amores Encontrarán Si quieres vamos A mi barquilla Si quieres vamos Te llevaré Y cuando estemos En la otra orilla Besos de amores Te cantaré Te cantaré Oh, palita no me da la mano Porque si la vete le pica el gusano Oh, palita no me da los pies Porque si la vete le pica su mes ¿Segúrta y es lo que va a Rio? ¿起來as con ella? Lo que no me da las mujeres ¿De a las mujeres? Mi cascabel en la salsa Para que me doig a la mean Y dos de amores Cap Canyon Volar Visio 25 Esto Ac mercado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino me indicó que mi destino era rodar y rodar. No, 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 no.